Propone la sexta y décima regiduría del municipio de Solidaridad reglamentar el uso obligatorio de cubrebocas y la sana distancia en el territorio de Solidaridad, lo que implicaría sanciones económicas y administrativas a quienes desacaten los mandatos. Los regidores que realizaron la propuesta son Carlos Guerra Sánchez y Samaria Angulo Sala, que replicando las acciones del municipio de Benito Juárez, pretenden, de igual forma, reglamentar la convivencia social, respetando las normas sanitarias vigentes en el estado de Quintana Roo para mantener y mejorar el color del semáforo sanitario de contagios de COVID-19. Las sanciones que destacan serían el arresto de hasta 36 horas o bien pago de multa o actividad de servicio comunitario y la vigilancia y sanciones serían implementados en centros comerciales, restaurantes, tianguis, parques, plazas públicas, mercados, hoteles, cualquier tipo de transporte considerado como público y vehículos particulares cuando en su interior viajen dos o más personas, así como en todas las oficinas y dependencias del gobierno municipal. Esta propuesta fue sometida a consideración al resto de integrantes del cabildo para que sea tomado en cuenta en las próximas sesiones ordinarias, en el que se justifica la propuesta para mantener la vida de la sociedad solidarense, continuar con la actividad económica activa y mejorar la condición del semáforo sanitario, evolucionando positivamente hasta alcanzar el color verde y descargar los servicios de salud, pues empieza actualmente a saturarse por enfermos que se han contagiado de COVID-19. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Juelza.